A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Saludos amigos, hoy martes primero de noviembre. Oye, las campanitas de navidad, bueno, estamos en martes primero de noviembre del 2022, programación 10184, agradeciéndoles a ustedes su amable sintonía, vamos a ver qué nos depara el 10 sobre 10, tenemos invitados especiales, también tenemos programaciones que queremos resaltar en este programa, en Facebook, en YouTube y en canales abiertos en nuestro Ecuador, canales regionales. Les agradecemos a nombre de Omioden, la salud dental, la salud odontológica para los niños, para los jóvenes, adultos y atención odontológica en emergencia a las 24 horas. Con ustedes, su 10 sobre 10, con cariño. Saludos amigos, la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión y Canal 40, desde la capital de la república, epicentro de Miss Mundo en este 2004, les extiende un cordial saludo. En nuestros artistas, disfrutaremos en esta media hora de grandes valores y también de nuevas figuras que se proyectan. Una de ellas es Miguel Ángel. La Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión y Canal 40, desde la capital de la república, La Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión y Canal 40, desde la capital de la república, La Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión y Canal 40, desde la capital de la república, volvemos a encontrarnos después de hacer muchos meses tu evento tu concierto tu impulso de marca juegos, concursos Edwin Ernesto Terán hagamos algo distinto diferente, de calidad 0984095243 tu evento virtual más cerca Edwin Ernesto Terán ¡Que viva Ecuador! compartir el escenario con este es una aventura este es mi animador favorito de verdad haz otra vez el enlace en vivo y vuelve a la vez Esfuerzo Constancia Disciplina Señoras y señores desde Quito, Ecuador Carceler The House Five Academia de Artes Marciales 5 4 3 2 1 3 2 Con el auspicio de Orangine Ecuaviche Odonto Health Robotic Mind The House Five Omiodent Tratamientos Odontológicos Integrales Personalizados Edificio Clínica Central Consultorio 5 Emergencias las 24 horas del día Teléfonos 2 5 60 6 15 Celular 0991 450 8 21 Omiodent Atención Profesional Personalizada Saludo Odontológica Familiar A sus órdenes 10 sobre 10 Las estrellas Los artistas Con la música Representantes de Santo Domingo de los Colorados Mayra y Adriana Guapas, talentosas Están En Nuestros Artistas Si supieras Como es mi vida Desde el momento Que ya no estás conmigo Que me siento Como una vez sin rumbo Así estoy yo Macía y sin destino Que me siento Como una vez sin rumbo Así estoy yo Macía y sin destino Porque el amor Que yo por ti sentía Que era muy grande Si tú lo despreciaste Nunca pensaste El dolor Que causaría Porque mi vida Ahora no es la misma Como quisiera Decirte Que no es mi vida Ahora que Ya no estás conmigo Que tu recuerdo Me dejan sin calma Y desvanezco Ante el dolor Que invate mi alma Sí, muchas gracias Luis Ernesto Un saludo especial para todas las personas que observan el programa 10 sobre 10 Volvemos a encontrarnos Después de hacer muchos meses Tu evento Tu concierto Tu impulso de marca Juegos Concursos Edwin Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán Hagamos algo distinto Diferente De calidad 0984095243 Tu evento virtual Más cerca Edwin Ernesto Terán Compartir el escenario con este Es una aventura Este es mi animador favorito De verdad Dígalo Haz otra vez Haz otra vez el enlace en vivo Y vuelo Esfuerzo Constancia Disciplina Señoras y señores Desde Quito, Ecuador Carceler The House Five Academia de Artes Marciales 5, 4, 3, 2, 1 Con el auspicio de Orangine Ecuaviche Odonto Health Robotic Mind The House Five OmioVent Tratamientos odontológicos integrales personalizados Edificio Clínica Central Consultorio 5 Emergencias Las 24 horas del día Teléfonos 2 5 60 6 15 Celular 0991 450 8 21 OmioDent Atención profesional personalizada Saludo odontológica familiar A sus órdenes Juan Francisco Ya vamos Después Después Se entiende Después De 10 sobre 10 Caramba Dueña de un talento impresionante Ella es Evolución Vital Empatia Balseca Y nuestros artistas Con lo nuevo Para el 2004 4 4 5 5 6 5 6 6 6 7 7 9 Cuando no puedas dormir Si quieres hablar Ven a mí Ven a mí No me despertarás Yo estaré Pensando en ti Ven que mis labios son de ti Se sienten vacíos Si no estás aquí Ven que mis manos son de ti Acariciando el aire Si no estás aquí Esfuerzo Constancia Disciplina Señoras y señores Desde Quito, Ecuador Carceler The House Five Academia de Artes Marciales 5 4 3 2 1 Con el auspicio de Orangine Omeo Vent Tratamientos odontológicos integrales personalizados Edificio Clínica Central Consultorio 5 Emergencias Las 24 horas del día Teléfonos 2 5 60 6 15 Celular 0991 450 821 Omeo Vent Atención profesional personalizada Saludo odontológica familiar A sus órdenes La Casa de la Cultura Ecuatoriana El próximo 2 de abril Brindará un homenaje Al señor Pepe Jaramillo Laurido Por más de medio siglo De representar al país De cantarle al amor De estar cerca Al corazón De todos los latinoamericanos Les agradecemos a nombre de la Asociación de Canales de Televisión Y muy pronto estaremos con ustedes Canal 40 Desde la capital de la república Estuvo de matriz Y esperamos que disfruten de estas sus canciones Si esto de morirme Fuera algún remedio Que apagara el fuego De tanta pasión Si con esta vida Se acabara el perdido Me agotara entonces Con bondad tranquila Llevando tu imagen Fija en mi vida Mi nombre en mis labios Como una oración ¿Qué importa que nunca comprendas mi anego? Que nunca conozcas mi íntima aflicción Si sé que algún día Te hallaré en el cielo Para confesarte Todo el mundo muero Que llevo en el fondo Les dice adiós Les dice adiós O diez sobre diez Las estrellas Los artistas Con la música del alma El sentimiento Y orgullo nacional Luis Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán El diez sobre diez Se pasó Esperamos Diz Del Les dice adiós Gracias por ver el video.